¡Gracias! En mis brazos el amor de esa mujer Si lloro no se asuste, al contrario ella le guste Con el llanto del dolor saciar su ser Nunca entendí los latidos de mi sabio corazón Aunque no logre entenderle ha sabido comprenderme Me he seguido cuando ignoro su razón Ay corazón, compañero fiel amigo en el dolor Tú lo ves tan solo sientes, tú me avisas nunca mientes Aunque yo siempre me ciegue en el error Ay corazón, compañero fiel amigo en el dolor Corazón, no falta nada, ya el camino es de bajada Llegaremos juntos a encontrar amor Cuando llegó a mi vida no la supe valorar Un cariño verdadero se marchó, seré el primero Reconozco que ese amor dejé volar Hay que llegar Paso a paso, aunque largo sea el tiro El camino será incierto, será duro, no lo miento Pero no nos rendiremos corazón Ay corazón, compañero fiel amigo en el dolor Tú lo ves tan solo sientes, tú me avisas nunca mientes Aunque yo siempre me ciegue en el error Ay corazón, compañero fiel amigo en el dolor Corazón, no falta nada, ya el camino es de bajada Llegaremos juntos a encontrar amor 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 En primer lugar, muchas otras 최ñas Triste una toda, señal y arrugiada Llegaremos juntos a encontrar amor A matchedarella que tenemos juntos a encontrar amique Ax главa por Marquindle Desde www. ужakin.ca